¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia de la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia? Yo te digo ex juez, pero porque te acorralaron, te persiguieron, sos solo, tenés familia, tomaste la decisión, ya lo habíamos hablado esto incluso. Digo, pero porque fuiste perseguido por el gobierno anterior. Punto, primer punto. Segundo, ¿cuál es este primer paso? Empezá por donde quiera, Carlos, pero explicarnos nosotros cuál es este primer paso y si es un primer paso. Sí, yo considero, Julián, que es sin duda un primer paso y es tal vez lo que más alerta a la oposición y a la reacción en general. Y tiene razón la vicepresidenta porque esto no es una reforma estructural, sino que solamente es un inicio. Es muy difícil reformar estructuralmente una institución de la envergadura del Poder Judicial y además con los años de estructura corrupta. O sea, hay un núcleo corrupto importante. Recordemos que en el siglo pasado han convalidado golpes de Estado desde el año 1930. Por lo tanto, el rol que ha tenido la justicia del Poder Judicial en otro país siempre fue muy importante. En el caso que vos mencionabas, en los últimos cuatro años, un sector del Poder Judicial convalidó también la estropelía del gobierno Mauricio Macri. Y eso no es una cuestión menor. Por eso es tan difícil, siendo tan cercano al gobierno anterior, es tan difícil hacer una reforma estructural. A eso se refiere, a mi entender, la vicepresidenta cuando habla del inicio del proceso, Julián. Y además me parece interesante esto de que por ahí armar todo un paquete de reforma como se armó el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, lo que hace es simplemente dejarle mandeja servida a una oposición. ¿A qué se opone? Porque más allá de los análisis que podamos hacer, ¿a qué se están oponiendo? Acá se propone ampliar la cantidad de jueces. Yo primero quiero que me expliques eso y después te voy a preguntar, ¿y qué pasa con los fiscales con el sistema acusatorio? Pero, ¿realmente hay un problema de cantidad de jueces en términos de resultados de servicio de justicia? Sí, sí. Siempre hay una relación directa entre la cantidad de jueces y cómo a mayor cantidad de jueces mejoraría la eficiencia del sistema, siempre y cuando sean jueces. Pero decente, y en segundo lugar, todo el sistema esté estructurado en base a un funcionamiento también decente. No es una cuestión menor, Julián. Para nada, para nada. Vos pensá que, por supuesto, con 12 jueces centralizando todo el poder en Comodoro Pi, con una parte de ellos claramente corruptos, con fiscales también corruptos, como el caso de Carlos Stornelli y otros, se hizo y se va a seguir haciendo muy difícil la reforma. La intención para aclarar el tema de la ampliación. Cuando vos ampliás los cuadros federales, multiplicás la cantidad de jueces y los tenés que designar de cero, primero los subrogantes y después los definitivos, obviamente en un contexto político como el actual, el proceso de selección va a ser con la tendencia a designar jueces decentes. Eso solo modifica sustancialmente todo el funcionamiento y es lo que más temor le tiene a la oposición. Bueno, una de las cosas que decían los opositores, y queremos preguntártelo vos concretamente, es, bueno, ustedes están hablando de implementar lo que tiene que ver con el sistema acusatorio, que yo no entiendo nada, pero que he tratado de leer y entender, tiene que ver con que el fiscal es el que investiga y el juez es el que guarda las garantías. No como ahora que el juez investiga, o sea, lo decidía el juez, si se la daba el fiscal, pero si se la quedaba el juez, el juez tenía todo, el fiscal no sé a qué jugaba. Ahora, ¿cuál es la respuesta a lo que te dicen, bueno, y los fiscales dónde están? ¿Hay una respuesta para eso? No, no, los que están en su lugar, los corruptos que están en su lugar, siguen estando en sus despachos porque no funciona el sistema de control. Ellos lo han desarmado específicamente. El macrismo se encargó muy especialmente de desarticular mecanismos de control, no solo en el Poder Judicial, con la famosa mesa judicial y su influencia en el Consejo de la Magistratura, sino también en los demás, porque tener mayoría en su momento parlamentaria, también controlaban muchas comisiones. Y desde ahí es de donde se controlan también muchos aspectos de lo que significa el funcionamiento no solo del Poder Judicial, sino de los otros poderes. Esa mecánica de desarticular, con Laura Alonso, por ejemplo, en la oficina anticorrupción. Entonces no prosperaban las causas. Y lo mismo está pasando hoy con los fiscales. Si el Procurador General de la Nación es un hombre indecente, como es el caso del doctor Casal, entonces va a proteger, como hizo, a Carlos Stornelli y sus cómplices. Esto es lo que está afectando el avance. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ahora, pensando también en cuestiones concretas, que sabemos que tiene que ver con la justicia, digo porque otro elemento tiene que ver con, bueno, esto es para garantizar la impunidad de Cristina. Más allá de que en el caso de esta ley que se votó ayer y que se dio en realidad a la media sanción, aclara que no se van a cambiar los jueces, en el caso de, lo dice en general, pero se entiende que está aclarado por lo de Cristina, lo que no se logra entender por la sociedad es qué implicancia tienen estos jueces. No solamente juzgan cuestiones que tienen que ver con la política. El caso de, por ejemplo, Cristina Vázquez, que vos conoces también. Esta mujer que estuvo 11 años presa. Yo no sé si no tuvimos una nota con vos y lo charlamos. Estuve leyendo estos días varias notas porque apareció muerta, se supone que fue un suicidio, pero bueno, toda la comunidad que la acompañó después de que salió presa, que hay que decir que el Estado la verdad fue muy flaco en acompañarla, por decirlo de alguna manera, esa tiene que ver también la realidad, ¿no? Estos jueces definen sobre nuestras vidas. No sé si viste la película, te lo quiero agregar, Crímenes de Familia. Yo ayer la vi, es muy nuevita, pero también muestra cómo esta gente, cómo hay una justicia para los que tienen plata, Carlos, y para los que no. Y eso me desespera. O sea, vos como juez habrás vivido, me imagino, tu trayectoria es intachable, pero de gente poderosa que cree que puede comprar a Dios y a María Santísima. Y tiene razón en creerlo porque le va bien. Julián, tenemos una justicia aristocrática, una justicia de clase, y es lo que se impone modificar. Lo que yo decía es que es sumamente difícil porque son estructuras muy conservadoras y sobre todo reaccionarias. En el caso que vos planteabas que estamos hablando de una falla en toda la estructura judicial, no es solo jueces de primera instancia o fiscales, falló todo el sistema, y cuando falla el sistema muere gente. Acá la responsabilidad de la Corte Suprema, por ejemplo, de la Procuración, que durmió también en el caso. Y bueno, ahí entonces hay que empezar a pensar una cosa que sería muy sencilla de resolver de parte del gobierno y que, bueno, imagino que lo estarán pensando porque hay una comisión creada, supongo yo, que va a incluir este tema, que es la ampliación de la Corte Suprema. Esto es algo que es urgente, es fácil de hacer porque se hace por ley. Y bueno, y vos ampliar la Corte Suprema, ponés una cantidad importante de jueces nuevos de la Corte, llamá a una consulta popular no vinculante para que la gente pueda opinar fuertemente sobre los candidatos y los va a legitimar el pueblo y vas a tener una Corte Suprema que va a evitar que siga muriendo gente como Cristina Vázquez. Carlos, yo justo te iba a preguntar sobre eso porque te quería llevar un paso más atrás. La reforma que ya se intentó cuando Cristina mandó un proyecto, bueno, tuvo un freno en la Corte Suprema. O sea, digamos, ellos mismos deciden sobre cómo se van a manejar. Bueno, vos acá diste un paso porque los medios saben también cuál es el juego. Es apretar diciendo que en general parece que está toda la sociedad en contra de esta reforma judicial que ya le pusieron en el sello y lo que hacen es apretar arriba. O sea, tres jueces de la Corte van a decidir si se reforma todo esto. El paso que vos propones es que la única forma de cambio sería generar un aire popular, si lo puedo decir, dentro de la justicia. Sí, yo hubiera... La verdad yo hubiera primero ampliado la Corte, lo primero que hubiera hecho porque te garantizás un plafón interesante y de gente no solo presente sino además consensuada con el pueblo, ¿eh? No con la oposición. Olvídalo. También te quería agregar sobre eso que mencionabas la reforma en su momento de Cristina. Fue muy emocionante. Fue del lanzamiento de ese proyecto que presentó ella misma, el diputado. Yo estaba, fui invitado y me impresionó la militancia apoyando un proyecto de reforma judicial. Y como vos decís, fue rechazado por la propia Corte Suprema y no es casual. Y te voy a decir por qué para recordarlo a quienes no lo recuerdan. Esa reforma tenía un artículo que era absolutamente revolucionario que es el que establecía que los consejeros del Consejo de la Magistratura que son, el Consejo es quien designa las ternas que manda al Poder Ejecutivo para jueces y también decide los juicios políticos de los malos jueces y los consejeros de las tres corporaciones estamos hablando de académicos, de jueces y de abogados tres corporaciones iban a ser a partir de esa ley elegidos por el voto popular. Esto es lo que provocó que la Corte Suprema decidiera su inconstitucionalidad. El único que votó en contra es Zaffaroli. Esto también es una muestra y aclaro que de ese sector de esa Corte que votó la inconstitucionalidad son tres de los actuales cinco jueces de la Corte Suprema. Por lo tanto, es esperable que sigan trabando como en aquel momento hicieron el proceso de democratización de la justicia. No es cuestión menor, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿y por qué vos crees que ahora hay contexto para ampliar la Corte Suprema? ¿Por qué ves que hay una posibilidad cuando antes se intentó y no se pudo? No, lo que no se pudo es la reforma que fue aprobada en el Congreso. La ampliación de la Corte se hace por ley. Así que yo creo que están dadas las condiciones claramente para ampliar la Corte Suprema. Es una ley. Se discutirá en el Congreso nada más que en ese sentido. Lo que me parece interesante también del planteo de cómo el oficialismo va llevando este debate que es un debate arduo porque hay muchos intereses en juego. Una es el sorteo. Hay un mito, Carlos, que es que el sorteo lo hace un monito que elige dónde va la pelota. Digo, ¿esto es así o no? Realmente decir, mirá, no, la verdad, quiero una respuesta de alguien que conoce cómo es esto. Es imposible que un juez pueda tener ocho causas de casualidad. ¿Tenía que ver solo con el número de candidatos? Estamos hablando de jueces de Comodoro Pi. O también hay una cuestión con el sorteo que la verdad que nos está metiendo la mula a todos. Mirá, yo también pienso eso. Te cuento una anécdota. Fuimos un día hace alrededor de, no sé, dos años o tres, fuimos con Eduardo para dos años, fuimos con Barsat a denunciar a Macri en Comodoro Pi. Entonces fuimos con nuestros papelitos, ¿viste? Ahí al mostrador y la chica que nos atendió y también hizo lo que vos decís es un sorteo, pero ¿qué es un sorteo? Nada. Vos ves, una chica que tiene una computadora, no vimos nada, ni la pantalla, ni nada. Y ahí, bueno, cayó en algún lado, como diría Macri, por supuesto, nunca jamás se investigó lo que nosotros denunciamos de Macri ni nos notificaron. ¿Qué juez le tocó? Yo no me acuerdo ahora porque las denuncias que hicimos, ya te digo, ninguna prosperó, te aviso ninguna, nos citaron a ratificar, incluso hemos hecho lo mismo con Barcesat en Diputados, por ejemplo, presentada, presentada directamente para el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio González, jamás nos llamaron a ratificar nada, estamos hablando del caso Chocobar, del caso Facundo Ferreira que nos mataron un chico de un balazo en la nuca en Tucumán, es decir, casos gravísimos, vos hablabas de muerte, pero hay todo un sistema que no funciona, no es un juez corrupto, es un sistema que está estructuralmente corrupto, por eso la respuesta tiene que ser estructural también de las instituciones. Carlos, como siempre, un placer, gracias por poder analizar esto que es un tema, como dijiste vos, de una relevancia social muy importante y cotidiana y te hago una pregunta, ¿vos volvés a ser juez? ¿Hay otras garantías ahora? ¿O no? ¿O ya estás en otro plano? No, mirá, nunca hay que cerrarse en nada, lo que pasa es que hay un punto de realidad donde uno vive más lo cotidiano, a mí lo que me parece es que estamos en un momento delicado donde de repente, no sé, Macri en su momento dijo si me vuelvo loco después hace mucho daño, el otro día Dualde salió a decir una barbaridad gravísima desde el punto de vista institucional generando terror en la población realmente y dos días después salió a decir no, me volví loco, o sea, la pandemia. Son temas muy delicados y te insisto, Julián, habría que mirarlo desde el punto de vista institucional y tener en cuenta sobre todo que siempre hay sectores reaccionarios que no tienen esos cambios. Bueno, hay que apuntar a eso, hay que buscar legisladores de la oposición que tengan vergüenza, en vez de ser sin vergüenza que sean con vergüenza, que sean legisladores que se den cuenta que no pueden seguir recibiendo instrucciones de Suiza de otro corrupto como es Mauricio Macri y hacer lo que él le dice porque van a quedar manchados, Julián, van a votar en contra de una mejora de la justicia, hoy es muy loco en la Argentina no querer mejorar la justicia, así que bueno, seamos optimistas, pensamos que va a haber legisladores. Pero Carlos, eso me viene la pregunta, ayer estuve escuchando bastante el debate, no hay ninguna propuesta, pero yo te pregunto, porque vos alguno lo debés conocer, sos una persona que tiene muchas relaciones en términos de consulta me imagino, ¿vos conocés a alguno de esos senadores que no dice lo que piensa? Digo, porque yo realmente con el espíritu de saber a ver cuál es la propuesta, no escucho una sola propuesta, vos decís, lo que vos planteás es una barrabasada, es impunidad, a continuación el discurso sería lo que hay que hacer es tal cosa y tal cosa y tal cosa, eso no lo escuché de nadie, ¿vos escuchaste alguna contrapropuesta interesante? no, porque la oposición no acepta hacer ninguna contrapropuesta porque su objetivo es otro, por eso se meten ellos mismos en una bolsa donde fijate que se han opuesto antes de conocer el texto, recordar, no conocían el proyecto pero ya se estaban oponiendo, pero sí te quiero contar una lección sumamente divertida sobre lo que me estás diciendo hace un año más o menos un año y medio yo fui invitado al programa del Gato Silvestre y cuando entro al estudio está saliendo Lipovetsky el diputado de la coalición y bueno nos saludamos nos habíamos visto nada más que cuando se discutió el aborto legal, seguro y gratuito me había caído bien y entonces la anécdota es la siguiente ese día también con él en el programa anterior yo iba al del Gato estaba invitada Nora Cortiñas y una señora la acompañaba esa señora que la acompañaba lo saluda a Lipovetsky y de manera muy simpática le dice escuchame una cosa vos que sos un tipo tan marganudo ¿qué hacés con el macrismo? él se quedó no se vio que estaba colorado porque estaba medio oscuro en el estudio yo te juro me causó muchísimas gracias porque se fue después la señora amorosa y yo le dije a él que esas cosas pasan porque él es un tipo que da la sensación de ser más razonable etcétera y vos ves ya ves que tú discutiendo el tema del aborto con un pañuelo verde entonces ese tipo de gente es la que debería vos me preguntaste si conozco no la verdad que no del macrismo al único que conocí fue este hombre y muy poco fue en un intercambio de algunas conversaciones muy breves pero me cae bien entonces el tipo que te cae bien vos decís ¿qué tiene que hacer con esa mafia realmente de ladrones como es el macrismo? y bueno es algo que vamos a tener que analizar ¿y qué te contestó Lipovetsky cuando le hiciste le volviste a reafirmar este razonamiento? no, se rió se rió porque ya te digo yo creo ya te digo no lo conozco casi nada y yo creo que en algún rincón él sabe lo que la señora tenía razón salvo por favor lo dejo planteado salvo que en realidad él sí pertenezca a ese núcleo de Macri y sigue no solo desde lo formal sino también desde la convicción personal ahora para quienes como yo pensamos que en los cuatro años fueron de saqueo del país claramente hay momentos donde tenés que definirte como político porque la señora hoy te dice eso mañana te van a repudiar porque realmente tenés que tomar posición y como dijo alguna vez una víctima del nazismo ante la atrocidad hay que tomar partido él le dice el premio Nobel de la PAC ante la atrocidad hay que tomar partido el nazismo es una atrocidad y hay que tomar partido y hay que votar buenas leyes así que por favor muchachos decídanse Carlos un abrazo enorme y ojalá vuelvas a ser juez ahora que va a haber concurso de verdad sería lindo ¿no? a ver qué nota que saca en cada uno ¿no? no pero ahora hay que ser juez no pero concursar a esta altura duran años los concursos y te aclaro yo fui jueves y cinco años y diez en Río Negro y quince en la Cuchilla Federal en los dos casos por concurso no doy más de concurso y el de concurso federal de la calle de La Plata fue el primer concurso del sistema nuevo por eso me nombraron la CUA porque recién empezaba el sistema y no se habían dado cuenta que se podía manipular así que de buena fe bueno me nombraron y en buena hora claro si no nos entiende ¿no? como algunos llegan como vos claro es porque es porque pudieron porque cuando las reglas son claras bueno todos pueden llegar un abrazo enorme Carlos como siempre igualmente Julián la CUA de la CUA la CUA Gracias por ver el video.